que el señor le bendiga este es el día 469 de nuestra lectura bíblica en dos años ezequiel capítulo 21 vino a mí palabra de jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra jerusalén y derrama palabra sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de israel dirás a la tierra de israel así ha dicho jehová he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al limpio y por cuanto he de cortar de ti al justo y al limpio por lo tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte y sabrá toda carne que yo jehová saqué mi espada de su vaina no la envainaré más y tú hijo de hombre gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura gime delante de los ojos de ellos y cuando te dijeren porque gimes tú dirás por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu y todas rodillas será débil como el agua he aquí que viene y se hará dice jehová el señor vino a mí palabra de jehová diciendo hijo de hombre profetiza y di así ha dicho jehová el señor di la espada la espada está afilada y también pulida para degollar víctimas está afilada pulida está para que relumbre hemos de alegrarnos al cetro de mi hijo ha despreciado como un palo cualquiera y la dio a pulir para tenerla a mano la espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador clama y lamenta o hijo de hombre porque ésta será sobre mi pueblo será ella sobre todos los príncipes de israel caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo y eres pues tu muslo porque está probado y que si la espada desprecia aún al cetro él no será más dice jehová el señor tú pues hijo de hombre profetiza y bate una mano contra otra y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida esta es la espada de la gran matanza que los traspasará para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen en todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada ah dispuesta está para que relumbre preparada para degollar corta a la derecha y ere a la izquierda donde quiera que te vuelvas y yo también batiré mi mano contra mi mano y haré reposar mi ira yo jehová he hablado vino a mí palabra de jehová diciendo tú hijo de hombre traza dos caminos por donde venga la espada del rey de babilonia de una misma tierra salgan ambos y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va el camino señalarás por donde venga la espada a rabá de los hijos de amón y a judá contra jerusalén la ciudad fortificada porque el rey de babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación ha sacudido las aetas consultó a sus ídolos miró el hígado la adivinación señaló a su mano derecha sobre jerusalén para dar la orden de ataque para dar comienzo a la matanza para levantar la voz en grito de guerra para poner arietes contra las puertas para levantar vallados y edificar torres de sitio más para ellos esto será como adivinación mentirosa ya que les ha hecho solemnes juramentos pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos por tanto así ha dicho jehová el señor por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras por cuanto habéis venido en memoria seréis entregados en su mano y tú profano e impío príncipe de israel cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad así ha dicho jehová el señor depón la tiara quita la corona esto no será más así sea exaltado lo bajo y humillado lo alto arruina 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 lo reduciré y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré y tú hijo de hombre profetiza y di así ha dicho jehová el señor acerca de los hijos de amón y de su propio dirás pues la espada la espada está desenvainada para degollar para consumir está pulida con resplandor te profetizan vanidad te adivinan mentira para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte cuyos días vino en tiempo de la consumación de la maldad la volveré a su vaina en el lugar donde te criaste en la tierra donde has vivido te juzgaré y derramaré sobre ti mi ira el fuego de mi enojo haré encender sobre ti y te entregaré en mano de hombres temerarios artífices de destrucción serás pasto del fuego se empapará la tierra de tu sangre no habrá más memoria de ti porque yo jehová he hablado ezequiel capítulo 22 vino a mí palabra de jehová diciendo tú hijo de hombre no juzgarás tú no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones dirás pues así ha dicho jehová el señor ciudad derramadora de sangre en medio de sí para que venga su obra y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho cercar tu día y has llegado al término de tus años por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras las que están cerca de ti las que están lejos se reirán de ti amansiada de nombre y de grande turbación ma he aquí que los príncipes de israel cada uno según su poder se esfuerzan en derramar sangre al padre y a la madre despreciaron en ti al extranjero trataron con violencia en medio de ti al huérfano y a la viuda despojaron en ti mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti hicieron en medio de ti perversidades la desnudez del padre descubrieron en ti y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo cada uno contaminó pervertidamente a su nuera y cada uno violó en ti a su hermana hija de su padre precios recibieron en ti para derramar sangre interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste con violencia te olvidaste de mí dice jehová el señor he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti estará firme tu corazón serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti yo jehová he hablado y lo haré te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy jehová vino a mí palabra de jehová diciendo hijo de hombre la casa de israel se me ha convertido en escoria todos ellos son bronce y estaño hierro y plomo en medio del horno y en escorias de plata se convirtieron por tanto así ha dicho jehová el señor por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de jerusalén como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos así os juntaré en mi furor y en mi ira y os pondré ahí y os fundiré yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos como se funde la plata en medio del horno así seréis fundidos en medio de él y sabréis que yo jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros vino a mí palabra de jehová diciendo hijo de hombre di a ella tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor hay conjuración de sus profetas en medio de ella como león rugiente que arrebata presa devoraron almas tomaron haciendas y honra multiplicaron sus viudas en medio de ella sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio y de mis días de reposo apartaron su ojo y yo he sido profanado en medio de ellos sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas y sus profetas recubrían con lodo suelto profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira haciendo diciendo así ha dicho jehová el señor y jehová no había hablado el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacía violencia y el extranjero oprimía sin derecho y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé por tanto derramé sobre ellos mira con el ardor de mi ira los consumí hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza dice jehová el señor que el señor les bendiga y Gracias.